Ok, vamos a ver, se llama, qué bonita muchachita, un saludo para el ingeniero de audio, mis compasetas, vámonos, vámonos Que ahorita muchachita se le dice a por ahí, yo quisiera conquistarla, ver si se pide a mí, con el ratón le diré, eh, que muera por favor, que crea un lugarcito, vaya a su corazón Cuando me llena sus ojitos, yo me lleno de emoción, cuando se acerca un poquito, me palpita el corazón, sus avisas, me enloquece, me gusta su caminar, pero lo que más me gusta, su forma de besar Mirenla que linda, que linda se ve, no ando muy errado, si lo noto a usted, se le queda miedo y ya me sale, como que soy dueño ya de su creer Mirenla que linda, que linda se ve, no ando muy errado, si lo noto a usted, se le queda miedo y ya me sale, como que soy dueño ya de su creer Bueno, me lleno sus ojitos, yo me lleno de emoción, cuando se acerca un poquito, me palpita el corazón, sus avisas, me enloquece, me enloquece, me enloquece, me enloquece, me enloquece Mirenla que linda, que linda se ve, no ando muy errado, si lo noto a usted, se le queda miedo y ya me sale, como que soy dueño ya de su creer Mirenla que linda, que linda se ve, no ando muy errado, si lo noto a usted, se le queda miedo y ya me sale, como que soy dueño ya de su creer Mirenla que linda se ve, no ando muy errado, si lo noto a usted, se le queda miedo y ya me sale, como que soy dueño ya de su creer